¡Hola! Soy Auri Caterina y limpio a fondo las casas de mis seguidores gratis. Y hoy mirad esta cocina tan maravillosa. ¡Me encanta! Y tengo unas ganas de limpiarla increíble. Pero no solo voy a limpiar hoy, también os voy a enseñar unos pequeños trucos de limpieza que son muy importantes. Pero una cosa que no vais a poder ver en este vídeo es el olor. ¡Espantoso! ¡Os lo prometo! Pero bueno, no me importa. Puedo lidiar con ello. Pero eso no es todo. Porque he llamado a esta casa la mazmorra del polvo. Y pronto sabréis por qué. ¿Veis? Ese fregadero está lleno de cosas podridas. ¡Mirad! ¡Ay! El baño estaba lleno de ropa y polvo. Pero oye, ese no es el polvo al que me refería antes. La dueña de la casa tenía que usar un andador. Así que menos mal que estamos limpiando. El polvo está por todos lados. Pero esperad a ver esto. Nunca he visto tanto polvo en una casa. En mi vida. Mirad. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué barbaridad también! Creo que tenemos que cambiar el nombre. Esto es el paraíso del polvo. ¡Literal! ¡Guau! Próximamente en este vídeo, como os he dicho antes, puede que me hayáis visto limpiar. Pero esta vez os voy a explicar los pequeños truquitos que uso. Vamos a vaciar esta encimera. Así de esa manera podemos limpiar todo perfectamente. Muy pronto os voy a presentar la herramienta más importante de un profesional de la limpieza. Sería la valleta de microfibra y os enseñaré cómo utilizarlo correctamente. Aquí tenemos varios tipos de manchas. Veo manchas de comida, otros de grasa, algo morado. ¡Interesante ese color! También hay harina y pan rallado. Casi siempre utilizo jabón normal para ver qué quita. Así que vamos a hacer eso primero. Con un Scrub Mommy, por supuesto. A menudo me preguntan cuál es la diferencia entre Scrub Mommy y Scrub Daddy. Scrub Daddy tiene esa textura por todos lados. Pero Scrub Mommy también tiene una zona más suave y delicada. Vamos a limpiar de formas circulares, que es lo que más crea jabón. Este es un rascador. Es muy afilado. Pero en este tipo de encimeras puede quitar muchísimo. Pero si no lo utilizas bien, puedes arañarlo. Así que la forma correcta sería así un poco girado y en ángulo. En este caso, el agua y el jabón han ablandecido muchísimo las manchas. Así que es muy fácil de utilizar el rascador. Ahora os voy a contar cómo utilizar la balleta de microfibra. Primero, tiene que estar húmeda, pero no tiene que caer agua para nada. ¿Veis? Como aquí, no cae nada de agua. Lo doblamos por la mitad y luego otra vez por la mitad. De esta manera tenéis ocho lados por donde limpiar. ¿Veis? Cabe perfectamente en mi mano. Siempre limpiamos con la parte doblada por delante. ¿Veis? Vamos limpiando y doblando. Primero limpiamos todo lo que podamos y después ya doblamos por primera vez. Ahora doblamos y ahora ya tenemos una superficie limpia en la balleta. Repetimos. De esta manera podéis usar la misma balleta durante más tiempo y obviamente limpiar más rápido. Volvemos a doblar y vuelve a estar limpio. Pero eso no es todo. El resultado al final es que siempre vas a tenerlo limpio porque la suciedad nunca se va a esparcir si doblas bien la balleta. Doblar y repetir. Cuarta doblez. Y solo hemos utilizado la mitad de la balleta. Hay un lado sucio y un lado limpio. Doblamos. Es como un deporte. Mientras más prácticas mejor te saldrá. Cuando empecé a limpiar doblaba la balleta de cualquier manera porque no sabía cómo hacerlo bien. Por eso os animo que practiquéis y veréis los resultados. Vamos a hacer un experimento. Vamos a poner en esta mesa dos diferentes tipos de productos. Cloro y Power Paste. En este lado estoy utilizando primero cloro y lo estoy esparciendo por todos lados y lo dejaré reposar un ratito. Después en el siguiente lado voy a utilizar Power Paste. Power Paste funciona inmediatamente. Aunque es verdad que hay que frotar mucho más. Pero sí que es verdad que es la opción más eco. Seguimos frotando. Y después ya lo enjuagamos. Recordad que hay que doblar la balleta. De esta manera. El cloro no necesita que frotemos tanto. Ya tiene un producto bastante fuerte y ha hecho su magia. Hay muchísimas formas de hacer esto y que funcionan todas. Así que yo intento enseñaros todas las que yo sé. Ahora la encimera ya está limpia y ambos productos han funcionado perfectamente. Vale, sigamos entonces. Vale, quiero enseñaros primero esto. ¡Oh, mirad eso! ¡Qué barbaridad! Pero me encanta. Es precioso, ¿no? Otra vez empezamos con vaciar la encimera. Seguimos limpiando el fregadero y los platos. Mirad todo esto. Mirad los utensilios. Están cubiertos de comida podrida. Y también el fregadero, como veis. Así que primero voy a quitar todo lo que hay ahí podrido. Como todo esto es comida podrida, voy a utilizar lejía con cloro. De esta manera va a matar todas las bacterias que hay. Recordad que no podéis utilizar el cloro con agua caliente. Porque de esa manera se evapora y es muy tóxico. Esparcí todo el producto por la superficie con Scruff Mami. Y lo dejé reposar un poquito. Después cogí el Steel Daddy y raspé muy bien toda la comida pegada. Steel Daddy es una maravilla de herramienta. Y ahora vamos a por el grifo. Como podéis ver, todas las ranuras tienen muchísima suciedad. Voy a empezar con el cloro y Steel Daddy. Porque puede llegar a todos los huequitos. Vamos a ver si ha funcionado. Sí, ha funcionado perfectamente. Pero no estoy del todo contenta. Ahora voy a utilizar Powerpaste. Si alguna vez habéis usado Powerpaste en vuestro fregadero, seguro que os habéis dado cuenta de que no solo le da ese brillo natural, pero también quita esa negrura del óxido. Como podéis ver aquí, Powerpaste es un producto bastante denso. Así que sí o sí tenéis que enjuagarlo muy bien. Pero después de eso, el resultado es increíble. Vale, sigamos por aquí. Ahora os voy a contar por qué utilizo el plástico en diferentes superficies. ¡Uy! ¿Qué es eso? También sirve para la parte de abajo de las sartenes, si hay algo quemado. Y necesita un producto con alto nivel de alcalino, como el limpiador de horno. Y entonces, ¿por qué necesitamos el plástico? Si no lo pusiésemos, el limpiador de horno se secaría. Si lo ponemos, de esa manera conserva la humedad y, por supuesto, reblandece las manchas. Es como si, no sé, un calabacín estuviese muy seco. Le pones agua y se hidrata muy rápido. En este caso, necesitamos productos que sirvan y que sean buenos y mucho tiempo. Pero después de que pasase tiempo, todas las manchas se han derretido. Y después utilizo Steel Daddy. De esa manera, cualquier mancha que se haya quedado un poquito pegada, se irá sin problema. Pero recordad, siempre utilizad plástico y no papel de aluminio. Porque esa mezcla entre el producto y el papel de aluminio puede causar muchos problemas. Pero este truco funciona aquí, funciona, por ejemplo, para las sartenes. Y si tenéis una placa de inducción, simplemente con un rascador. Aquí hay algunas manchas que se resisten. Así que voy a utilizar el rascador suavemente. Y mirad el resultado. Ah, y por último, pero no menos importante, hay que poner el abrillantador. De este producto, protege la placa y quita el óxido que queda. Y ahora parece nuevo. Vale, vamos a por la siguiente. Esa grasa pegada y seca puede ser complicada de quitar. Pero si la superficie es plana y tiene este tipo de azulejo, veréis que fácil. Primero estoy ablandeciendo toda la grasa con el jabón, simplemente. Y luego continúo con el rascador y mirad que fácil. Podéis rascar prácticamente cualquier superficie plana. Y este rascador no araña absolutamente nada. Podéis intentar en una zona pequeñita primero. Aquí viene otra vez un pequeño consejo. ¿Veis como en la primera ronda no hace absolutamente nada? La idea es esparcir todo el producto, en este caso el jabón. Dejarlo actuar y después frotarlo otra vez. Esta es la ronda número 2. Y voilà. Toda la comida seca se quita muy fácil. Normalmente la gente se rinde a la primera si no se quita. Pero solo necesita tiempo. Así que recordadlo. Siempre limpia las superficies con una valleta limpia. Que no tenga ningún producto en él. Mientras menos producto, menos posibilidades hay de que la suciedad se pegue. Y mucho más fácil de mantenerlo limpio. Ahora vais a ver un espectáculo de polvo. El plumero es una herramienta maravillosa para quitar el polvo. Y hay dos tipos. Unas que recogen el polvo y otras solo mueven el polvo. Las que recogen el polvo están hechas de microfibra. Y las que solo lo quitan o lo hacen que caiga. Normalmente están hechas de plumas. Aquí estoy utilizando un plumero de plumas. Y como hay tantísimo polvo, es que cae. Literal. Dejad que os cuente que después de esto estaba llena, llena y cubierta de polvo. Mirad. La puerta de esta nevera tiene unas manchas un tanto raras. Yo creo que a lo mejor puede ser comida. A lo mejor mezclado también con grasa. Y por eso estoy utilizando jabón. Primero esparzo todo el jabón por la superficie. Y después lo frotaré de nuevo. Y luego ya lo enjuagamos. Increíble. Bueno, vamos a continuar con esta parte del fregadero. Creo que hay unas manchas bastante complicadas debajo de todo esto. Pero bueno, vamos a ver. Casi siempre empiezo utilizando jabón para ver qué quita. Así que vamos a hacer eso primero. Como os he comentado antes, los movimientos en círculo hacen que el jabón se active y haga espuma. Así que por eso lo hago así. Vamos a ver si después de esto tenemos más manchas. Y si necesito usar otro producto, lo haré. Vale. Definitivamente ha quedado algo. Sí. Como podéis ver, hay unas manchas de café en el acero inoxidable. Esa mancha marroncilla, anaranjada, es solo café. No es óxido. Y por eso estoy utilizando cloro. Porque es el producto que mejor quita las manchas de café. Primero esparcimos el producto. Después vamos a dejar que haga efecto. Y después frotamos de nuevo. Y voilà. Esto está listo. ¿Sabíais que podéis quitar la parte de abajo de la tostadora? Pues ahora ya lo sabéis. Otra vez estoy utilizando el jabón y esparciéndolo por toda la tostadora. No estoy frotando mucho. En esta ronda solo esparcimos. Otra vez. Solo quiero que las manchas se reglandezcan. Vale. Damos un poquito por aquí. ¡Qué de migas de pan! Ahora vamos con la segunda ronda y utilizamos Jill Daddy. Porque quita absolutamente todo. Lo estoy usando muy sutilmente para que solo quite las manchas de comida. Y pasamos la valleta. Primero esparcís, luego dejáis tiempo y luego frotamos de nuevo. Y por último pasamos la valleta. Y luego ya colocamos todo en su sitio. Y ya nos vamos al siguiente sitio. Muchas veces para las cosas que son de acero inoxidable utilizo Power Paste. Como os he dicho antes, es muy denso y quita la suciedad también. Pero no solo eso. También lo abrillanta. Still Daddy también quita todas las manchas y suciedades que quedan. Siempre lo utilizo muy suavemente, por supuesto. Luego utilizo jabón para quitar todo el producto que quede. Ahora ha quedado como nuevo y muy brillante. Aquí hay una taza de café con muchas manchas. Se puede quitar metiéndolo en los platos con el producto adecuado o usando cloro. Y aquí lo estoy usando cloro con agua fría y dejándolo actuar un poquito. Un par de horas después, las manchas se han derretido. Pero aún así le voy a frotar bien, por si acaso. Esta cafetera estaba llena de moho y café seco. ¡Mmm! ¡Qué rico! Así que voy a utilizar otra vez cloro, porque quita muy bien la grasa y mata todas las bacterias. La tarea más importante que tiene que hacer un limpiador profesional es identificar con qué tipo de suciedad estamos lidiando. En este caso eran manchas de café, de moho y la superficie era de cristal. Así que tengo que averiguar qué producto va a funcionar con estas manchas. Y por supuesto que no dañe la superficie. Normalmente el problema es que la gente no sabe qué producto utilizar o qué mancha es. Y por eso estoy aquí para ayudaros. En la escuela de limpieza aprendimos a diferenciar las manchas, los químicos y por supuesto las superficies. Y saber qué puedes combinar con qué. Como podéis ver estoy dejando que el cloro haga su efecto. Y ahora ya ha pasado un tiempo y es muy fácil de limpiar. Todavía quedaban algunas manchas de café pegadas, así que utilicé el rascador. Ahora estoy bastante segura de que el café y el moho se han derretido. Así que estoy utilizando un poco de Steel Daddy y el cepillo. Después enjuagamos y como podéis ver se queda perfecto. Y ahora nos podemos hacer una buena taza de café. Aquí viene Scrap Daddy. Como podéis ver es diferente. Aquí podéis poner un poco de jabón dentro del mango. y de esa manera puede salir desde la boca del Scrap Daddy con el botón y ahora vamos a utilizarlo movimientos circulares y sale la espuma hay muchísimo polvo aquí pero me he puesto lo que sea que Scrap Daddy le gusta mucho me he dado cuenta que había algunas manchas de grasa pegadas así que las raspe si el cristal de tu campana está muy mal y hay mucha grasa os recomiendo que utilicéis el limpiador de hornos pasarlo una vez con el limpiador de hornos y luego es muy fácil de limpiar después lo enjuago con una valleta de microfibra y ahora podéis ver a través de ello superficie vertical primero esparcimos producto y después esperamos decidí utilizar a Scrap Daddy esta vez pero tened cuidado no hay que apretar muy fuerte porque puede arañar la superficie si no lo utilizáis bien así que siempre empezad despacito y seguimos vamos a ver que hacen el jabón y Powerpaste juntos sí, me parece que va a ser muy fácil limpiar con estos dos os preguntaréis ¿por qué no aspiras? porque va a llenarse muy rápido y no quiero esperar aparte aspirar deja que el polvo se esparza por todos lados ah y por cierto este suelo estaba hecho de plástico parece madera pero no y por eso he esparcido un montón de agua por todos lados en mi casa utilizo una valleta húmeda con mi fregona plana de esa manera quito el polvo y friego a la misma vez ¿lista verdad? de esta manera puedo ahorrar tiempo y así dedicarme a otros sitios para limpiar es muy gratificante poder hacer las cosas en un periodo de tiempo muy corto el suelo tenía algunas manchas y suciedad un poquito pegada por eso lo estaba rascando aquí estoy utilizando esta fregona plana y mirad que simple y que fácil y estáis viendo como está cambiando el color del suelo wow por último estoy fregando el suelo con una toalla con esta toalla estoy utilizando el mismo método de doblar con esta herramienta puedo doblar la toalla por delante de esta manera y así la parte de adelante está muy limpia es mucho más rápido y más higiénico que utilizar una fregona convencional este suelo tenía muchísima suciedad encrustada así que estoy utilizando schildari y jabón vamos a enjuagarlo y veamos a ver qué ha quedado para las juntas estoy utilizando un cepillo si vuestras juntas están muy sucias o con muchas manchas os aconsejo utilizar vinagre, schildari y un cepillo el resto de las manchas las estoy quitando con power paste en zonas húmedas el polvo se queda postrado en las superficies como esa humedad al final lo aplasta por eso no utilizo solo un plumero o una balleta lo que hago es enjuagarlo o lo limpio muy bien como ahora aquí hay cal vamos a por ello mucha gente me pregunta cómo pueden quitar la cal con un rascador por supuesto y es muy fácil mirad aquí no estoy utilizando ningún producto solo rascándolo muy bien hay veces que puedes utilizar el vinagre pero normalmente no funciona si no utilizáis a schildari o el mismo rascador así que siempre tener estas herramientas a mano para quitar la cal bueno este desagüe es de acero inoxidable por eso lo voy a poner con power paste para darle ese brillo este interruptor tenía una mancha bastante pegajosa power paste hace maravillas con esto lo limpia y quita la suciedad encendido apagado encendido apagado madre mía hay algunas manchas por ahí debajo del interruptor no por qué no lo he visto bueno ya lo estoy terminando bueno se ha quitado se ha quitado aquí vienen algunos conocimientos sobre el jabón si tenéis restos de jabón en algún sitio tenéis que utilizar productos más fuertes que el propio jabón por ejemplo para el jabón de mano utilizar el jabón de platos y lo quitará perfectamente es decir que me encanta la espuma es verdad que no tiene ningún propósito para limpieza en sí pero con la espuma puedes ver si has puesto el jabón en los sitios correctos y mirad wow mirad cómo ha quedado increíble y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver qué quita. Bueno, yo creo que más o menos ha quedado bien, ¿no? Vamos a enjuagarlo. He tenido que rascar algunas cositas, había cala y pegada. Pero ahora ha quedado perfecto. El spray multisuperficies de Scrub Daddy huele increíble, de verdad. Y quita tanto grasa y ablandece las manchas. Recordemos, doblamos y seguimos. Si os habéis perdido algún truco o tenéis alguna duda, por favor, dejadlo en los comentarios. Espero que os haya gustado este video porque a mí me ha encantado. Y la dueña de esta casa estaba súper agradecida cuando llegó. Y ahora estoy de camino a la siguiente casa sucia. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!